En primer lugar, quisiera dar las gracias a mis compañeros de Juventud Socialista, a mi partido, el Partido Socialista, porque en un día confiaron en mí, y a Juan Fernández sobre todo, porque confiaron en mí para llevarme una lista y hoy he tenido la oportunidad de tomar mi acta como concejal en este ayuntamiento y poder representar a la ciudadanía de Linares. Entonces estoy muy orgullosa, tengo muchísimas ganas de trabajar, de seguir con el proyecto que en su día empezó mi compañera Laura Berja, y que es un gran proyecto, sobre todo, a escuchar a ciudadanía. Estás para lo que la gente necesite, llevaré dos áreas totalmente diferentes, porque será Juventud y Bienestar Social, y bueno, Juventud. Con mi edad sé lo que la gente joven quiere y las necesidades, y bueno, Bienestar Social. Yo trabajo en el ámbito de trabajar con personas con discapacidad, y sé las necesidades que hay, tanto, vamos, en todos los aspectos. Y nada, que tengo muchísimas, muchísimas ganas de empezar este nuevo proyecto para mí, y que muchísimas gracias a vosotros por estar hoy aquí. Bueno, pues sobre todo llevar actividades para la gente joven, para motivarla, para que sea participativa, sobre todo a eso, a escuchar a la gente joven, sus inquietudes, de qué tienen ganas, qué quieren que hagamos por Linares, porque la gente joven tenga muchas ganas de participar. Yo tengo 26 años, ¿vale? Yo me dedico, yo trabajo en APRONSI, en una residencia escolar, ¿vale? De niños que están internos, de lunes a viernes. Llevo, bueno, yo empecé como voluntaria, la verdad que mi trabajo siempre ha sido estar con personas con discapacidad, empecé como voluntaria en el tallo ocupacional Luis Caro, que tengo que agradecer mucho a Pepe, que es el director, porque él fue, pues la verdad, que mi padre, en este aspecto, porque me ha enseñado muchísimas cosas, aprendí muchísimas cosas de la discapacidad, y después, pues bueno, a pronto se me dio la oportunidad de formar parte de una residencia que estaba en Jaén y la trasladaron aquí, que está dentro del complejo del colegio Virgen de Inarejo, y nada, y yo siempre me he dedicado en ese aspecto al tema de la discapacidad.